Bienvenidos a su programa Bailando con mi talento en su segunda temporada en su canal por internet desdeaquiteve.com. Le saluda Osvaldo Pigueroa y le damos la bienvenida a una de las cinco participantes que estará en esta segunda temporada. Ella es Araceli Mejía. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy contento y aquí ya ansioso por saber todos esos chismecitos que nos tienes de esta segunda temporada. Bueno, déjame decirte que no son chismecitos, es realidad. Bueno, pero ¿cómo ha sido el proceso para ti de los bailes, de los pasos? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, la verdad, déjame contarte de que ha sido muy divertido, ¿verdad? Ha sido con una experiencia de que cada uno de nosotros, bueno, en el grupo, ¿verdad? Más que todo, lo que vamos a hacer en el grupo es, ha pasado una experiencia súper, súper divertida. Hemos disfrutado, hemos llorado, nos hemos caído, bueno, en fin, tú sabes cómo son los ensayos. Mira, yo como tengo un pajarito por ahí que me cuenta todos los chismecitos, ya que tú no me los quieras contar, pero yo sé que me lo tienes que decir, que por ahí alguien anda diciendo que a ver de qué cuero salen más correcta. Ay, cállate, pero yo digo que se va a quedar más espantado el que dijo eso. Pero ¿quién dijo eso? Yo estoy ansioso por saber quién fue quien dijo eso. Bueno, realmente nuestro compañero Saúl Rodríguez. Ah, Saúl, pero ahí me han dicho que Saúl como que de pronto puede ser la sorpresa o quién sabe y tenga los pies izquierdos. ¿Qué tanto es verdad eso? No sé. Bueno, yo, la sorpresa que se va a llevar es él, ¿verdad? Ah, ok. Así que Saúl ya está amenazado, ¿eh? No, pero mira, en esta ocasión los cinco participantes están representando a un medio de comunicación. ¿A qué medio estás representando tú? Yo estoy representando a la revista Lo Máximo en Ley. Ok. ¿Y de qué manera te han incentivado a ti para poder representar a esta revista? Bueno, realmente incentivado es hacerle más publicidad y que supere, ¿verdad?, lo que es cada uno de nuestros medios. ¿Cuál de los ritmos ha ti te ha dado más, de pronto más ahí, un poquito más difícil? Bueno, déjame contarte, bueno, nos tenemos, nos pasó una curiosidad que estábamos practicando con uno de los participantes, la misma canción. Me tocó que cambiar mi ritmo, que ahora sí te digo, me está doliendo todas mis caderas. Pero, ¿ves que si hay chimrecito? ¿Ves que si hay chimrecito? Y a veces yo pienso que cuando hay una competencia, ¿de qué manera tú llamarías a todos esos televidentes para que sea a ti a quien te apoye? ¿Qué tienes tú que no tenga la otra participante? Bueno, realmente considero es de que este, bueno, este evento lo estamos haciendo los medios para disfrutar con la comunidad y compartir con cada uno de la comunidad las habilidades que cada uno tenemos. No, 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 esa respuesta no se la paso, es una respuesta muy like, como que, amiguitos, no, no, no. ¿Qué, cuál es la cualidad que usted piensa que va a tener que en la pista, va a arrasar en la pista? Bueno, son sorpresas. No, pero una cualidad, el movimiento de cadera. El movimiento de cadera. Ok, vamos a ver, voy a estar pendiente, voy a mandar mi cámara ahí para que siga checando. Bueno, y para invitar a la gran final a todos los televidentes, invita al 6 de abril. Bueno, amigos, los invitamos que no te pierdas este domingo 6 de abril en el Salón de Fiestas Mexicanas, en el Eslaxo, y si no, pueden ver la dirección en pantalla. Así es, entonces todo pendiente para la gran final de la segunda temporada de Bailando con mi talento. Se despide de ustedes, Osvaldo Figueroa. Muchas gracias. Gracias.